Con la participación de diferentes instituciones, se llevó a cabo el taller de validación del curso de comunicación en emergencias, dirigido a comunicadores y periodistas. De acuerdo con el doctor Guillermo González, director del SINAPRED, explicó que esta iniciativa tiene como objetivo la construcción de una estrategia de comunicación para la gestión de riesgo y desarrollarla de manera integral. El fortalecimiento de capacidades es una de las estrategias que se ha venido impulsando sostenidamente. Propuestas de espacios de formación que nos permitan informar, comunicar adecuadamente todo lo que implique la gestión del riesgo. Hemos identificado para que en conjunto vayamos revisando esas propuestas de contenido que nos sirvan de herramientas para el mejor actuar y efectividad en nuestros elementos comunicacionales. En particular también con la Universidad Huracán estamos uniendo esfuerzos con todo ese contenido multicultural, multilingüe que tenemos en la región Caribe Norte y Sur. Procesos de enseñanza que vayan adecuados a la territorialidad. Un entrenamiento continuo, desde lo básico, lo especializado hasta lo avanzado. Tenemos fallas locales, tenemos una cadena volcánica, tenemos deslizamientos, inundaciones, huracanes, tsunamis. Asimismo, se tiene previsto realizar un curso de comunicación en emergencias, dirigido a comunicadores y periodistas, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades en el ejercicio de la profesión desde el enfoque integral de la gestión de riesgo de desastres. La idea de este curso es de que toda la parte de comunicación esté centrada directamente en la reducción de riesgo de desastres. La recepción, análisis, validación de información que va dirigida a tomadores de decisiones y a la población en general, nosotros podemos apoyar en todas las partes de reducción de riesgo de desastres, tanto antes, durante y después de un evento que ponga en peligro a las personas. Para nosotros es de suma importancia que todos los comunicadores conozcan las temáticas de reducción de riesgo de desastres para que podamos dar una información adecuada a los tomadores de decisiones y a la población en general. Siguiendo que el mismo tema de las transmisiones que vivimos, a veces nos atrevemos a hacerle preguntas a las personas que están siendo evacuadas. Es importante destacar que durante la participación conjunta se tomó en cuenta la inclusión y participación de los pueblos de la Costa Caribe desde sus realidades y perspectivas propias. Aprender cómo manejar esa información para que ese mensaje llegue adecuado a la población sin llamar al pánico. Me ha parecido bastante tífero el curso. Hemos aprendido bastantes técnicas de comunicación y también cómo abordar la noticia, ya sea desde un medio de comunicación o una institución. Nos tomaríamos de la mano todas las instituciones como el NIFAN, el MINET y trabajar en la coordinación y enseñarles las debidas precauciones y medidas a la hora de un sismo, un terremoto o un desastre natural. Un edificio totalmente sismo resistente, pero que además cuenta con dos salidas de emergencia como pueden ver a este costado. Para Huracán, Juan Polanco. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.